A diferencia de otros aspectos, en materia de empleo, Medellín aún no encuentra el modelo. Medición tras medición, la ciudad mantiene niveles de desempleo por encima de la media nacional. Un nuevo ejemplo es el reciente indicador de marzo que muestra Medellín con una desocupación del 13%, casi tres puntos por encima del 10.2% nacional. Estamos movilizándonos en contra de la precarización del empleo, en contra de las privatizaciones. Ante la cifra de desempleo, se sigue confiando en el fomento de la innovación y el emprendimiento y en estrategias aún en prueba como el teletrabajo y la extensión en turnos de atención. En el proyecto de la modernización que está avanzando completamente en la alcaldía, hay también puntos en la dirección de ese trabajo decente. Por ejemplo, está el tema de la extensión de horarios, está el tema del teletrabajo. Entre los retos recordados en marchas como la del primero de mayo, también está la reducción en las tasas de subempleo, que en Medellín llega al 26.9%, y el de crear puestos de trabajo para jóvenes, pues el 55% de los menores de 25 años en edad laboral están desempleados.